Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Darío Redes, para los que no me conocen. Soy director de Mercado Non-Lineal, una consultora especializada en lo que es análisis de mercado financiero a través de las ondas de Elliot y de Dread Consultores, una consultora dedicada a lo que es planificación financiera. Actualmente soy Money Manager en IronFX y en Alpari UK. Son compañías brokers que están en distintos países. En el caso de Alpari en Reino Unido y IronFX está en Chipre y otros lugares más donde tienen oficinas. Un poco la presentación porque hace rato que no la hago, pero bueno, generalmente ya me conocen. Bueno, la idea de hoy es ver Operando con Pares Exóticos, que no es un tema muy conocido ni lo he visto tanto tampoco. Entonces dije bueno, vamos a hacer algo diferente. Igualmente vamos a analizar en tiempo real, en los casos prácticos, que es lo que más me gusta. Me tuve que tomar el trabajo de armar toda la presentación. Así que espero que quede bien esto. Bueno, entonces vamos a ver qué es un par exótico, cuáles son las principales características, qué tips tenemos que tener en cuenta para operar con estos pares. Vamos a ver un listado de divisas exóticos. No significa que tenemos que operar con todas. Y por otro lado, no todas las compañías, no todos los brokers tienen todos los pares exóticos. Y también, por lo último, vamos a ver los casos prácticos. Bueno, veamos entonces qué es un par exótico. Bueno, justamente es una moneda que no es común en el mercado de divisas. Por lo general son divisas de países en desarrollo, que se ubican en ciertas partes de Asia, en el Pacífico, Latinoamérica, África y Medio Oriente. No resulta sencillo operar con estas divisas porque el mercado no cuenta con la misma cantidad de volumen o de participantes que existe con las mayors, con los pares mayores. Por otro lado, también es complicado con el tema del análisis fundamental. Son países que por ahí o pueden estar en guerra o tienen una situación política bastante incierta. Y entonces eso hace que justamente estos pares sean demasiado volátiles. Las principales divisas sabemos que son las que se negocian con mayor regularidad y estos incluyen a todo lo que tenga que ver con el dólar, el euro, el yen, el franco y la libra esterlina. También se puede incluir al dólar australiano, al dólar neozelandés y al dólar canadiense. Justamente las divisas exóticas no pertenecen a estos grupos, pero aún así son importantes en el mercado Forex dado su alta volatilidad. También tenemos que recordar que cuando buscamos grandes rentabilidades, los riesgos también van a ser mayores. Ahora vamos a ver que cuando nosotros estamos operando con el euro dólar, con un lote, el valor del PIB es aproximadamente de 10 dólares cada PIB que se mueve al mercado. Y cuando operamos con pares exóticos puede valer 5, 4, 3 dólares por cada PIB. Por lo tanto, la cantidad de lotes que vamos a tradear cuando ingresamos al mercado va a ser mayor con los pares exóticos. Las comisiones también suelen ser mayores, pero la rentabilidad que nos puede dar un par exótico, si elegimos bien, es mucho mayor que el movimiento normal de que puedes llegar a tener el euro dólar o la libra o el dólar franco o el dólar yen. Eso también lo vamos a ir viviendo con ejemplos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas cuando vamos a empezar a operar con estos pares exóticos. ¿Cuáles son las principales características de estos pares? Sí, es distinto al trading con las divisas principales, por lo que estábamos comentando antes. El bajo nivel de interés que hay en el mercado, la falta de actividad relativa que hay en el mercado de divisas, significa que ellas pueden tener un alto coste y también acarrear un alto nivel de riesgo. Tampoco resulta sencillo operar debido a que el mercado no cuenta con el mismo nivel de actividad para estos instrumentos en comparación con las principales divisas. Cuando vamos al calendario económico, yo no veo nunca ahí que hay, por ejemplo, Producto Bruto Interno de Sudáfrica o Producto Bruto Interno de Bangladesh. Ese tipo de información no la veo, siempre están con los pares principales. El riesgo elevado también puede crear oportunidades para obtener altos beneficios, pero el mercado de divisas exóticas no es sencillo de entender completamente y tampoco es seguro. Las condiciones políticas y financieras en los países en desarrollo pueden cambiar con rapidez y ocasionar que el valor de sus divisas suba o baje significativamente. Pero bueno, como dije en un primer momento, si queremos buenas rentabilidades, también los riesgos que tenemos que asumir van a ser mayores. Entonces, cuando el mercado está muy lateralizado, es posible buscar en este tipo de divisas para encontrar la rentabilidad que nosotros estamos buscando. Hoy por hoy, por ejemplo, el euro dólar tiene una... Si vemos el movimiento diario, tiene un promedio en 14 días de los 70, 80 pips, cosa que en el 2009, por ejemplo, era de 150. Y por ejemplo, en el peso mexicano, esos valores pueden ser de 150, 200, 300 pips diarios. Si vamos al RAM sudafricano, puede ser de 1000, 2000 o 3000 pips, de acuerdo a la época del año, pero tiene mucho mayor volatilidad, como habíamos comentado, que los pares normales, los pares mayores. Dudas, consultas, preguntas, escriban en el chat y lo vamos viendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, algunos utilizan el argumento de la gran diferencia de spread que hay entre estos pares y las mayores. Sí, en realidad hay una gran diferencia, pero hay que ver si esto es realmente importante. Los spread promedios sobre los pares exóticos pueden variar entre los 20 y los 50 pips contra 1 a 4 de las mayores. Y eso también depende del broker con el cual nosotros nos estemos manejando. Por ejemplo, con Alpari, tiene spread muy altos en el rublo, que son como de 50 pips. He visto de más también. Y, por ejemplo, en IronFX, los spread son mucho menores. Seguramente porque IronFX tiene más presencia en China y toda esa zona de Asia. Y entonces tiene un mayor volumen de operaciones por la cantidad de clientes que tienen en esa zona. Entonces, supongo que FXM se va a operar con el RAM sudafricano y el euro. No creo que tenga tantos clientes en Asia o en África. Y entonces eso va a hacer que no haya muchos clientes operando. Y es por eso que el spread va a aumentar, ¿no? Se va a disparar. Generalmente los brokers aumentan el spread cuando hay poco volumen. Cuando hay mucho volumen, el spread baja. Por eso es que el spread es prácticamente constante el cambio que hay en los spreads. A veces tenemos en el euro dólar 0.8 y después pasó a 1.2, 1.5. Bueno, cada vez que aumenta el spread, significa que hay menos participantes en el mercado. Cuando va bajando, hay muchos más participantes operando. Entonces, el costo promedio al operar con estos pares varía entre los 20 y 35 dólares contra los 2 a 5 de las mayors. Y el factor preponderante en estos pares es justamente la volatilidad. Un par exótico puede mover entre 340 a 2.250 pips en un día contra los 79 a 300 pips que se mueven en las mayors. Por ejemplo, en el euro dólar y la libra Y. Y ahí tenemos que ir viendo cómo se calcula el valor del pip. Y eso vamos a hacerlo ahora justamente. Vamos a ver cómo se calcula. Bueno, esta calculadora está acá en el pariforex.com. Ahí pueden copiar el link. Y pueden acceder. A la calculadora. Y no todas las calculadoras tienen para calcular el valor del pip del RAN sudafricano, por ejemplo. Sí, generalmente están las calculadoras de pips, pero de las mayors y de los pares comunes. Bueno, acá lo que se coloca es los datos de ingreso. Estándar MT4. Estas son las cuentas que tiene al pariforex. Bueno, vamos a ver en MT4. No varía igualmente. Y vamos a empezar con el euro dólar. El nivel de apalancamiento de 1 en 500, que es lo normal. Podemos poner 1 en 100. Eso no varía para nada en lo que es el cálculo del pip. Y el valor de la cuenta es el dólar. Bueno, con un lote calculamos. Y acá vamos a ver que el valor de cada pip es de 10 dólares. Si nos vamos a otro par, vamos a ver primero los pares comunes. Bueno, la Libra Gen no es un par tan normal, pero que se trae a lo mismo. Y es muy volátil también. Bueno, acá el valor del pip son 10 con 13. Ahora, vamos a otro dólar franco. Andar más o menos igual. 11 dólares. Vamos a ir a ver el dólar yen. 10 con 13. Y varían entre 10 y 11 dólares. Eso es más o menos lo que varía cada pip. Y vamos a otro. El dólar australiano. También lo estábamos considerando. En 10. Que falta la Libra Dólar. Y el dólar canadiense. Libra Dólar. Acá. Vale 10. Mucho no va a variar. Y falta el dólar canadiense dólar. Ose de cat. A ver, acá. El cálculo que andará igual. 9 con 71. Entre 9 y 71 es el valor del pip de las Mayors. Ahora veamos los valores de pips de los pares exóticos. Por ejemplo, el dólar mexicano. Perdón, el dólar peso mexicano. Bueno, el valor del pip acá, fíjense que es de 0.77. Siempre estamos calculando para un lote, ¿ok? 0.77. Ya no son los 10 dólares que nos cobran con el euro dólar. Esto para ir viendo los pros y los contras. Y de qué manera uno tiene que tomar las operaciones. Obviamente que acá, para tener un lote del euro dólar, con el peso mexicano, tenemos que tener aproximadamente 14 lotes. Para mover la misma cantidad de pips. O tener la misma cantidad. Con un lote en el dólar mexicano, cuando se pierde, se pierde menos de un 10%. Un 7,7% de lo que se perdió con el euro dólar, por ejemplo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos con otro. Bueno, el dólar, la lira turca. Veamos acá. Bueno, acá vale 4,99. Vale la mitad de lo que vale el pip del euro dólar. Estamos en un 50%. Acá tenemos que tradear con dos lotes. Para tener la misma cantidad de pips que mueve el euro dólar. Y después vamos a ver el tema de la volatilidad. Que es lo que más hay que tener en cuenta. Sigamos viendo esto. Vamos a ver. Un poquito. El euro, la lira turca. Vamos a ver ahí. Bueno, el euro, bueno, 4,99. Bueno, entonces ahí tenemos que es igual que el anterior. Necesitamos dos lotes para tener el mismo movimiento que el euro dólar. Vamos al RAT sudafricano. A ver, US de SAR. Bueno, acabamos el rublo. Dólar rublo ruso. Fíjense acá. 0,31 vale el valor del pip. ¿Sí? O sea, es un 0,31% de lo que es un lote en el euro dólar. Vamos a otro. El RAT sudafricano. A ver, el dólar, el dólar senegalés, eh, Singapur, dólar Singapur. 7,98. Bueno, este no es tanto como para tradearlo. Tenemos que ir fijándonos en los valores de pips. Acá, no sé de SAR. Aquí ya lo vimos. No vemos uno y más. Así ya vamos a la plataforma. Sí, tiene muchos pares. Pasa que, bueno, el pari al estar en distintos lugares del mundo también tiene estas cotizaciones, pero por eso no entiendo por qué nos matan con los spread. Pero bueno, uno va buscando y va viendo cuál es el... Acá está. Este es el RAND. Ven, es un 10%, 1,01 vale cada pip. Es un 10% de lo que vale el euro dólar, que es el 80% de la gente. En realidad no es tanto el 80. Estuve viendo últimas estadísticas. Es un 30% del mundo del trading que opera con el euro dólar. No es tanto el 80. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a ver la volatilidad que tiene. Ahora vamos a ver... Ya vamos a ir pasando de a poquito. Acá lo que vi, lo que coloqué son el listado de pares exóticas. Bueno, acá en la Argentina, el peso argentino. Por lo menos con IronFX y con el pari no lo tengo en la plataforma. Pero bueno, es uno de los... Bueno, ahora está 6 y pico. Esta es información vieja. Bueno, acá tenemos el dólar de vamos, Barbados, el real, el caribe, el peso chileno. Bueno, en Europa las que hay. En Asia, el TACA en Bangladesh, el yuan en China, el Fiji, en África y en Oriente Medio. Cuando buscamos los pares, lo que tenemos que fijarnos justamente es cuánto vale el PIB. No tenemos que operar con cualquier par exótico. Siempre tenemos que fijarnos en los valores que tiene el PIB. El peso mexicano, habíamos visto que era como 0.77 o 0.33, no recuerdo. Son esos los que por ahí nos interesa tradear. Y ahora vamos a ver casos prácticos. Con el dólar peso mexicano, euro lira turca, el dólar lira turca, libra lira turca y el dólar rublo ruso. Bueno, veamos. En este caso, primero lo que quiero mostrarles acá es el ATR. El ATR es un indicador que nos muestra la volatilidad que tiene el mercado. También podríamos utilizar las bandas de Bollinger. Pero vamos a utilizar el ATR. Es mucho más práctico para mí. Acá hay dos ATR. Hay uno de 14, que es la azul o la celeste, lo que vemos ahí. Y el de 14 periodos, en gráfico diario, los últimos 14 días. Y tenemos el rojo, que es en un día, lo que se mueve en un día. El euro dólar, en los últimos 14 días, se movió un promedio de 80 pips. Y actualmente, en la barra de hoy, se está moviendo 76. Estamos a 4 puntos de llegar al valor de los 14 días. O sea que tenemos un promedio de 80 pips diarios. En las últimas dos semanas. La libra dólar. Acuérdense, ¿sí? 80 pips. La libra dólar mueve. En los últimos 14 días, movió 103 pips promedio. Y hoy, está moviendo 102. Está ahí. En el promedio, se mantiene. Veamos el dólar yen. El dólar yen, tenemos que en los últimos 14 días, movió 94 pips aproximadamente. Y ahora, está moviendo 43. Todavía no llegamos. La única que pasó 100 es la libra dólar con 103. Veamos el dólar franco. Con el dólar franco tenemos, en los últimos 14 días, movió nada más que 67 pips promedio. Contra 59 que está moviendo actualmente. Siempre gráfico diario. Y ahora, vayamos a lo que es el peso mexicano. El peso mexicano está moviendo diariamente. Ahora tiene 68 pips contra 153 de los últimos 14 días. Mucho más de lo que movió la libra dólar. 153. Lo que es el dólar, el RAN sudafricano. Fíjense que, en un día, movió 120 pips. Y 150 en los últimos 14. También es mucho más. La volatilidad que existía antes de, bueno, cuando hubo la crisis crediticia, el RAN sudafricano estaba moviendo más de 7.000 pips por día. Ahora estamos en 150, pero en su momento tenía 7.000 pips de movimiento diario. La libra británica, la libra esterlina, tenía un movimiento que varió de 150 pips por día a 550 pips cuando hubo también el tema de la contracción de crédito. O sea, en los momentos de volatilidad todas se disparan. Pero se disparan mucho más los pares exóticos. Y es ahí en el lugar donde nosotros tenemos que buscar las oportunidades para ingresar al mercado. Hoy no hay muchísima diferencia, pero vemos que ya hay unos pips, 50, 100 pips más que en algunos pares, como en el dólar franco, por ejemplo. Acá tenemos el euro lira turca. Fíjense los spreads también, ¿no? Acá me están cobrando 1.9. Si me voy al pari, me van a cobrar mucho más. A ver si lo tengo por acá. No sé si será el mismo ejemplo. Vamos a ir viendo. A ver. Le damos acá. Bueno. Acá están 7,5. El euro lira turca. Bueno, acá nos están cobrando 139 pips. Acá nos dan el euro rublo. Bueno, acá logró el 10, un punto. Acá 10. Y acá en el peso mexicano, fíjense que nos está cobrando casi 70 pips contra el peso mexicano. En el iron FX, donde están cobrando 5.4. Hay muchísimas diferencias. Por eso también tenemos que fijarnos con qué broker vamos a operar determinado par. Si nos interesa el peso mexicano, no voy a operarlo con el pari. Lo operaré con iron FX o con alguna otra que ustedes vean qué diferencias de spread tiene. Vamos a ver el dólar lira turca. Fíjense que es 1,9. Dos pips. Prácticamente lo mismo que cobra el dólar australiano. Normal. Y acuérdense de que el valor del pip, en este caso, el movimiento que esperamos son prácticamente 300 pips. 279 en este par. Vamos a ver nuevamente la calculadora de valor del pip para ver esto cuánto era. Dólar lira turca. A ver. Vamos de nuevo. Calculadora. Dólar lira turca. Ah, acá hay alguien que me preguntó que no sabía el link. Ya se los paso. Control C. Ahí va. Ya se los dejo. Así lo pueden copiar. Y va para todos. Bueno, ahí se los envié. Ahí tienen el link para calcular el tamaño del pip. Bueno, entonces tenemos dólar lira turca. OCR. Bueno, una vez que elegimos el par con el cual vamos a euro lira turca. Vamos a tradear el par exótico. La metodología de trading va a ser la misma, en mi caso, que la que tengo con los índices o con los pares normales. Esto tendría que estar ordenado alfabéticamente acá. Bueno, acá este 4,99 vale cada pip. Y el peso mexicano, habíamos dicho que era 33, creo. 70 y pico. Yo quiero ver cuál es. Acá está. Calcular. 0,77. Bueno. Entonces, estaría buscando operaciones con el peso mexicano. Vamos a la plataforma. Para ir viendo ahora con cuál tradearíamos. Bueno, la libra lira turca. Tiene unos 337 pips que han movido en el día de hoy. Es una de las que tiene mayor volatilidad. Y 381 tiene un promedio diario. Y el rublo tiene un promedio... Bueno, fíjense los saltos de precio, ¿no? Los gaps que hay. Eso es porque no hay compradores en determinados lugares. Hay muchos gaps. Y el rublo creo que estaban en 33 centavos, ¿no? Bueno, pero fíjense lo que nos cobran. Por lo menos en IronFX, 2,3 puntos. Digamos, no es mucho. Es algo normal. Pero el movimiento que podemos llegar a tener... Acá son prácticamente 200 pips. Que tuvo de movimiento. Entonces. Por cada dólar que nosotros tenemos. O sea, por cada 10 dólares que tenemos con el euro dólar. Cada pip. Ganamos o perdemos los 10 dólares. Y la entrada promedio. Estamos en 20 dólares para ingresar al mercado. Lo que nos cobran del spread. O sea, hay que hacer como mínimo dos puntos para recuperar la entrada. Y bueno, después esperar a que el par continúe con la subida o la bajada. ¿De acuerdo? Si hayamos entrado en corto o en largo. Con el peso mexicano nos estarían cobrando 0.77 por cada lote. O sea, yo podría ingresar con dos lotes y arriesgar 1.40 por cada punto que se gana. O ingresar con 14 lotes. Vamos a hacer una cuenta rápida. 100 dividido por 0.77. Ingresar prácticamente con tres lotes. Para tener la misma cantidad de puntos de spread o de pip que en el euro dólar. 10 dólares. Pero no voy a tener un movimiento esperado diario de 70 pip. Sino de 150. Entonces, en esa volatilidad que yo estoy viendo. La diferencia de volatilidad. Es lo que me va a hacer ganar mucho más en mi peso mexicano contra el euro dólar. En un lugar donde tendríamos que ingresar. ¿Ok? Esa es la cuenta que nosotros tenemos que hacer. No porque el tema del spread. El spread nos cobra mucho. En muchas. Pero eso se equilibra con la volatilidad que tiene el mercado en el cual vamos a operar. Bueno, vamos a ver ahora sí con los gráficos normales. Y vamos a analizar el mercado. Una vez que ya tenemos claro cuál es la idea de por qué operar con un pan exótico. Vamos a operar de la misma forma que opero siempre. Eligiendo puntos de soporte o de resistencia. O fractales donde está ubicado. Acá lo que agregué es un... Es el mismo MACD de arriba. El 535.5. Nada más que marca divergencias. ¿Sí? Hacer un par exótico es como que hay que tomar mayores recaudos. Pero sirve para operar con cualquier par. Con cualquier divisa. Estamos en gráficos de 15 minutos. Lo que sí he agregado es una calculadora de tamaño y posición. Que la tenemos que estar mejorando. Esto lo que hace automáticamente de acuerdo al balance de la cuenta que uno tiene. El riesgo que se asume es el 1% por operación. Entonces esto automáticamente me calcula. Yo coloco los niveles de entrada. Vamos a suponer que voy a ingresar aquí. En corto. Con el stop aquí arriba. Entonces acá me dice. Que para tener un 1% de pérdida como máximo. Puedo operar con 2,91 lotes. ¿Sí? Esto estamos probándolo. Lo que quiero hacer ahora es directamente incluir el spread. Que me lo incluye automáticamente acá en este cálculo. En las entradas. Nivel de entrada acá tendría que ser 12,97 más 5,6. Entonces ahí ya tendría una idea mucho más cabal de dónde ingresar. Igualmente lo hago manualmente. Pero tendríamos que mejorar eso. Y después lo estaríamos comercializando y lo estaríamos dando sin cargo. Pero lo estamos probando. Entonces un nivel de entrada sería este de acá. En 120, ya les digo. No, 12,92. 12,85. Aprox. 12,85. No, es mucho. 12,84. No, 12,91. 12,91. Ahí está. Ahí en 12,91. Y el stop. Donde correspondería realmente iris ahí. Máximo está en 12,99. Vamos a continuar al 13,01. Bien, entonces acá ven como ya en vez de 2,92 la entrada o la posición sería con 1,60. Así lo puedo. Vamos a ir viendo los demás. Y después vemos cómo se opera el total. Vamos a ver cuántas operaciones vamos a tener. Si vamos a tener cuatro operaciones y sumamos la cantidad. Bueno, acá va cambiando. Fíjense el tamaño de posición. Lo habré movido. No. Bueno, queda en 1,37. Cuando vamos a los demás pares, hacemos exactamente el mismo cálculo. O sea, cuándo vamos a el lugar en donde vamos a ingresar. Y a partir de ahí sumamos todos los 1,37 más un lote, más lo que sea. Y lo dividimos por la cantidad de operaciones que vamos a ingresar al mercado. Entonces, entre las cuatro, siempre vamos a tener un riesgo máximo del 1%. Porque si ponemos la cantidad de lotes que aparece acá en cada operación que vamos a abrir, el riesgo hay que multiplicarlo por la cantidad de lotes que tenemos en total. Entonces vamos a tener un 4, un 5, un 6% en todas las operaciones. La idea es tener un 1% con todas las operaciones que abramos. ¿Se entendió el concepto? Espero respuestas. Mientras vamos a ir analizando el dólar contra el RAN sudafricano. Los ingresos. Vamos a ver dónde está acá. Acá voy a sacar, lo voy a volver a poner. Vamos a ponerlo nuevo. No, me ha desaparecido acá. No sé dónde está la A. Vamos a hacer otro. Bueno, por eso les decía de que lo estamos probando. Bueno, ahora me han desaparecido las líneas de ingreso. 2, 96. Ah, no, lo tengo muy arriba. Por eso no está ahí. No, esto es cuando uno guarda las... cuando uno guarda el perfil cuando guarda la plantilla si uno lo guarda en este caso fíjense que lo guardé con el peso mexicano que el precio es 12 cuando guardas toda la plantilla te quedan las líneas en 12 acá estamos en 2 o sea que tiene que estar acá arriba vamos a ir no, ni siquiera no, no lo voy a ver nunca porque el precio de esta hora está en 2 acá y yo lo tengo en la línea en 12 entonces no hay que guardar la calcular a tamaño de esta disposición en todas las en una plantilla específica porque después la variación de precio hace que se pierda bueno, para encontrar esto listar objetos acá con el paso aprendemos algo, ¿no? acá, no, el de entrada vamos a colocar en 271 stop vamos a colocar en 270 vamos a hacer este solo porque si no se nos va el tiempo bueno, ahí apareció una ah, y acá vamos a ver la entrada editar 272 ahí está perfecto bueno cuando uno está con esto se da cuenta de las cosas ahí al rapidito a ver vamos a gráfico más chico bueno John pregunta ¿dónde puedo conseguir la posición size calculator indicator? bueno pongan calcular la tamaño de la posición en Google y pueden conseguir alguno supongo que debe haber bueno acá vamos a ir 15 vamos a colocar una entrada en este máximo en 271 23 272 vamos a operar con dos nada más vamos a poner dos entradas y después veremos cómo sale no es mucho parece a ver si son 6 pip supongo pero no, lo vamos a poner por ahí y esto lo vamos a colocar en 15 minutos en 5 minutos perdón en 270 76 270 70 si por eso la idea es que la calculadora haga directamente el cálculo de las entradas con el spread correspondiente sumando o restándolo entonces uno no tiene que estar haciendo tantas cuentas pero bueno igualmente es mucho más práctico que la calculadora que tengo la que ya conocen la calculadora de tamaño y posición en la cual estar escribiendo en la planilla de Excel después de estar trasladándola a la plataforma se complica bastante es una manera buena de trabajar pero es poco práctica entonces estoy tratando de ver de qué manera poder organizar todo mucho más eficientemente directamente desde la plataforma bueno vamos a ver acá entonces tenemos 280 en uno y en el otro vamos a ir para acá 137 entonces ponemos calculadora 280 más 137 sobre 2 2.8 más 1.37 sobre 2 o sea la cantidad de lotes es 2.08 por cada uno entonces nos vamos nueva orden acá probamos acá está bueno vamos a con 2.08 vamos a colocar una orden de venta pendiente vamos a hacer stop con 2.08 esto es para perder el 1% entre las dos ok al precio 12.91 en este 12.91 no perdón acá 12.91 con un stop en 12 no la entrada es perdón no está bien 12.91 la entrada y el stop en 13.01 1.201 ok vamos ahí bueno acá me dice comprobar los parámetros vamos a optar hay que ver cuántos pips nos pide como mínimo para ingresar bueno vamos a hacer otra cosa más sencilla vamos a poner una orden directamente desde el pocino instantáneo para que vean take profit ah por el take profit es acá no está bien como va de nuevo 12.91 take profit después lo vemos a ver si me lo agarro ahora perfecto bueno ahí nos agarró la orden bueno take profit bueno vamos a poner la otra vamos a colocar una orden de entrada ahí de venta nueva orden ponemos orden pendiente otro selecto al precio 2.70 ya hemos calculado nuestro nuestro spread con un stop loss en 2.7146 y después vamos al take profit no es 2.08 si también es 2.08 es lo mismo para las dos efectuar acá era 2.80 pero es 2.08 bien ya tenemos esto vamos a a ver la plataforma para colocar el take profit para colocar el take profit lo que podemos hacer vamos nuevamente al nivel de acá para no agregar tantos indicadores vamos al euro estamos en acá euro lira turca vamos acá euro lira turca y nos fijamos que tenemos 316 diarios estamos en 254 nos falta 55 45 55 prácticamente 60 tips más de eso no podemos pedirle entonces entiende lo que estoy calculando estoy viendo cuánto hubo de movimiento movimiento diario estoy viendo los últimos 14 días cuántos movimientos cuánto movimiento hubo el promedio eso es lo que es esperanza matemática y a partir de ahí digo bueno hago 316 menos los 54 hacemos rápido 316 menos 244 y el par se va a mover 62 tips más promedio puede ser más puede ser menos pero eso es lo que uno puede buscar en el día de hoy y la otra manera también de calcularlo es lo ponemos los puntos pivot esto lo sacamos ahí bueno ahí tenemos nuestros puntos pivot y vemos en el día de hoy dónde están los puntos pivot vamos al gráfico de 4 horas estamos viendo en corto bueno y acá tenemos una el punto pivot está en 268 que es un lugar que puede llegar y que está más de 62 pips entonces vamos a colocarle directamente aquí donde dice modificar orden donde está acá estamos en el euro ahí modificar eliminar orden ahí colocamos nuestro take profit vamos a colocar en 271 en 2 habíamos quedado 268 punto 68 0 de 9 ahí estamos ahí ya tenemos el take profit vamos a colocar un trading stop vamos para acá tiene que ser por lo menos de 330 pips listo bien bueno ahí ya tenemos uno y vamos en el otro en el dólar mexicano en el peso mexicano perdón nos vamos para acá vamos al peso mexicano nos fijamos nuevamente si queremos ver el movimiento diario era 140 y pico a ver ya terminamos chicos ahora estamos 69 prácticamente 70 153 bueno acá hay para moverse tenemos 30 más 50 83 pips aproximadamente puede moverse en el día de hoy como promedio entonces 1301 vamos a ir a y vamos a ver con la calculadora de tamaño y posición perdón con la pivot points esto lo tengo que modificar o si no tengo que hacer siempre lo mismo acá falso falso a ver y bueno podemos ponerlo también en el pivot point que está en 1289 y el primer soporte lo tengo en 1284 lo colocamos en 284 284 acá estamos ahí estamos y nuestro total inestop vamos a ponerlo en 400 que serían 40 pips y ya tenemos nuestra orden preparada bueno la vez pasada en el trading room lo que habíamos hecho era armar una una operación y viendo como hago el análisis siempre de los mercados financieros vi el dólar franco que tenía una buena posición y bueno se hizo una operación que dio una ganancia de 5737 pero en realidad fue en este momento acá vamos a ver fue esta barra que se había puesto por un fractal de acá y se obtuvo creo que 30 puntos no mucho pero se podía haber ganado mucho más pero al dejar la operación activa con la orden pendiente se activó en un momento dado y uno no estaba en la plataforma para ir modificando eso pero bueno ya hay dos órdenes colocadas entonces ¿cómo operar? tenemos que ir a la calculadora de los tamaños de pips que nos calculan los pips ahí ya tienen el link para verlo ver cuál nos da menos pips por el movimiento de mercado y después ver en la plataforma cuántos spread nos cobra para ingresar a una posición en un par exótico y después también ir viendo la volatilidad con el tema del ATR el ATR por default son 14 días que es lo normal yo lo coloco con uno también para ir viendo automáticamente diariamente cuánto se está moviendo para tener una idea es decir no está operando intraday y ya hizo 35 puntos y sí lo que pasa es que el ATR no te indica para qué lado va a ir el mercado te indica que hay volatilidad puede ir para arriba puede ir para abajo hizo 35 y puede volver a bajar 35 y el promedio queda igual entonces si ya está en 35 y el movimiento es 35 no operamos vamos a un lugar donde tengamos un movimiento diario de 100 y recién haya 20 ahí sí estoy esperando un movimiento de 80 pips más para arriba o para abajo pero el promedio matemático me va a dar lo que falta para 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 terminar con el movimiento a ver ¿por qué el trailing stop? pregunta José con el trailing stop es para siempre llevarnos una parte del movimiento muchas veces cuántas veces nos ha pasado para los que tradean de intraday de que una operación ganadora se transforma en perdedora yo muchas veces estaba ganando 250 estaba esperando ganar 2000 y después terminaba perdiendo 300 dólares fue una cuestión de querer ganar siempre más de ambicioso y nos pasa a todos recuerden que el 60% del trading es psicológico más allá de que por ahí vi un un video donde dice que la psicología del trading no existe sí existe la psicología del trading lamentablemente las ondas de Elliot o la teoría de Elliot se basa justamente en la psicología del mercado entonces cuando hay pánico el mercado empieza a caer porque todo el mundo vende sus pertenencias y quieren perder lo menos posible venden sus valores entonces el mercado cae con más fuerza cuando el mercado se empieza a recuperar todo el mundo empieza a comprar porque piensan que ya está en un piso y esas compras masivas hacen que el precio se empiece a recuperar es parte del ciclo humano como el invierno el verano la primavera el otoño es todo parte de un ciclo y el mercado no escapa a estos ciclos somos humanos y tenemos nuestros propios ciclos no siempre estamos contentos no siempre estamos tristes el mercado lo manejamos nosotros los humanos las personas por lo tanto esa parte psicológica la va a tener entonces el trading stock es justamente para tomar algo de ganancias estaba pensando por qué empecé a hablar de todo esto bueno era justamente por el trading stock para tomar algo de ganancias del mercado es decir si el mercado se movió 30 pips como mínimo el trading stock que va a ser que el stock que estaba ubicado vamos a suponer a 50 pase a 30 si el mercado se sigue moviendo en la misma dirección el stock continúa moviéndose automáticamente a medida que el precio se va moviendo en un momento dará la vuelta y me habré llevado 30, 40, 50 o 20 o 10 pips o en el último de los casos me habré quedado en cero es decir en la operación no gané pero tampoco perdí nada el trading stock es para ir protegiendo nuestras ganancias y más utilizando un sistema como el nuestro en el cual no es necesario estar en la plataforma esperando ver qué es lo que hace el precio es para eso el trading stock si estamos operando en tiempo real y estamos en la plataforma cuando se activan las órdenes no hay problema porque en realidad tenemos que ir moviendo nosotros el stock hay diferentes métodos para ir moviendo el stock uno de ellos podría llegar a ser ya que estamos hablando acá vamos a suponer de que se nos activa una orden acá en este lugar vamos a empezar a utilizar nuestras herramientas vamos a suponer que en esta zona se nos activa la orden el mercado empieza a bajar nuestro stock va a estar en un primer momento en este lugar vamos a suponer que está acá y el mercado sigue cayendo entonces lo que yo puedo utilizar de stop una vez que el mercado empieza a caer vamos a poner la línea verde vamos a poner que esto viene así después después viene la roja y viene el azul soy todo un artista entonces acá viene el rojo ahí está esto empieza a caer lo que uno puede ir utilizando de stop es donde está la media móvil también pero para eso hay que estar en la plataforma ok también se podría armar un experto que haga esto un asesor experto un expert advisor un EA bueno entonces ¿qué hacemos? a medida que se va moviendo el precio nosotros vamos colocando el stop lo vamos moviendo de acuerdo a la línea verde por ejemplo donde se encuentra la línea verde ahí colocamos nuestro stop mejor dicho no justo ahí ahí arriba sería en la línea que corresponde ahí ven en ese lugar esa es una manera de manejar el stop loss con las medias móviles y cuando nos vamos y nos vamos cuando el precio por ejemplo cruza nuestra línea roja el cierre por encima acá por ejemplo si ya cerró por acá acá cerramos la operación en este lugar pero bueno esto de las medias móviles es una idea como para ir viendo de qué forma voy corriendo el stop otra otra forma bueno acá por ejemplo estas líneas que están acá bueno ven esta línea esta crucecita bueno acá si se entró en largo en esta posición en este lugar no vamos a entrar justo acá esta es una barra divergente alcista que me está indicando que probablemente el precio suba igual que esta esta falló pero esta no esta anduvo muy bien esta es una barra divergente bajista estas barras me avisan de que probablemente el movimiento se dé hacia la otra dirección esto tiene mucho mayor validez si justo en esta zona hay un punto pívoto hay una vamos a ver un retroceso fibonacci seguramente va a coincidir con alguno esto es mágico siempre lo digo fíjense que este coincide justo con el 50% bueno cuando cuando pasa esto con mucha mayor razón tenemos que tomar la posición donde en realidad la entrada de la posición en largo sería esta y el stop estaría en este lugar esa es la forma de traer con estas señales y entonces uno puede irse cuando ya en gráfico no de día sino tenemos que ir al gráfico de horario un gráfico mucho más chico y salir cuando en este lugar por ejemplo podría ser una salida una vez que cruzó la media móvil acá cerró después podría haber un reingreso en este lugar y volver a salir en esta zona bueno hay muchas maneras de hacer esto volver a salir acá o salir por acá o salir acá eso se fija en el operador pero hay distintas maneras para salir bueno José pregunta por lo general el trading stop te saca con pocas ganancias si la operación es buena y si es mala te saca en el stock con lo cual matematicamente somos perdedores a no ser que el trading stop sea superior a nuestro stop loss si muchas veces el trading stop lo colocamos a 4 o 5 puntos nada más que serían 50 pips de ahora entonces obviamente que el movimiento del mercado por eso también nos sirve el ATR para saber el movimiento diario si yo tengo un movimiento de 70 pips diario y el stop lo tengo a 70 pips me es difícil que me estopee pero el riesgo también es mayor entonces lo que tenemos que ir haciendo es ir a gráficos de menor temporalidad como el de 5 o el de 15 minutos y ver en qué lugares están ubicados los swings o los fractales para a partir de ahí colocar nosotros nuestro trading stop la calculadora de tamaño de posición nos da exactamente el lugar o el tamaño justamente del loteo que tenemos que tomar en la operación por lo tanto la operación en caso que sea mala no vamos a perder más del 1% podemos hacerlo con el 0.5 eso se fija cada uno de ustedes con cuánto pero el trading stop cuando la operación es buena porque si uno agarra una operación como esta a ver por ejemplo en esta zona en esta zona el trading stop funcionó perfecto porque en ningún momento hubo retroceso entonces ¿dónde no saca? seguramente no va a sacar por esta zona y lo que pasa tampoco también José es que no sabemos cuándo se va a producir un movimiento de este tipo acá creo que fue a las 3 y media de la tarde era el miércoles pasado me parece en donde había una información importante de la FED y se empezó a mover el mercado de manera desmesurada y se movió muchísimo bueno en esos momentos es donde también hay que estar operando si bien yo no le doy importancia a lo que es el análisis fundamental obviamente que conozco que cuando hay noticias relevantes de análisis fundamental hace que los pares se muevan en una u otra dirección lo que si no me va a cambiar es el conteo que yo estoy haciendo en base semanal en base diaria de Elliot pero obviamente que va a mover muchos pips en una noticia importante puede mover 50 60 70 pips es importante entonces ahí tenemos que estar preparados con las posiciones colocadas con las órdenes pendientes en lugares específicos una orden al alza y otra a la baja la que se active probablemente nos dé varios puntos de ganancia o sea hay estrategias para poder aplicarlo ahora si lo utilizamos el trading stop porque si y no sabemos cuánto es el movimiento promedio del par que vamos a a tradear por supuesto que la mayoría de las veces nos va a sacar antes de tiempo y nos ganamos 3 pips cuando en realidad podríamos haber ganado 50 también me ha pasado José no te preocupes por eso bueno acá vi que me avisa que ya tenemos que terminar ha sido un placer estar con ustedes nos veremos en la próxima sesión pueden visitar nuestro sitio web estuvimos armando una fanspage que me habían recomendado a que lo haga así que a ver vamos a ver acá si bueno acá está la página que está totalmente renovada con el tema de los facebook y la fanspage en donde tenemos un concurso donde se ganan una membresía Google por un mes para los que pongan me gusta el libro estrategias que funcionan también es de premio y una membresía premium por un mes todo esto lo gana el que mayor participación tenga dentro del concurso bueno he pasado los avisos parroquiales nos estaremos viendo en la próxima oportunidad un saludo para todos y gracias por participar hasta luego